Usando el modelo Petro, el aspirante a la gobernación de Córdoba, Gabriel Calle, anunció el desarrollo de mesas técnicas en las subregiones del departamento para construir lo que será el programa de gobierno que presentará cuando oficialmente sea candidato. Vamos a estar trabajando en mesas técnicas importantes con la ciudadanía directamente para construir entre todos ese programa de gobierno que le vamos a presentar a los cordobeses. Por primera vez en la historia, como ha sido el actuar de este movimiento cívico, vamos a consolidar que el programa de gobierno que se presente en la elección de gobernación no lo diseñe el gobernador directamente con un equipo técnico, sino que sea la ciudadanía la que diga directamente en cada municipio cuál es su necesidad para construir entre todos el programa más ambicioso para el departamento. Sostuvo que el trabajo será de forma conjunta con líderes sociales, organizaciones comunales e invitó a los gremios. Vamos a iniciar trabajando por las subregiones, vamos a tratar de hacer puntos centrales donde converjan dos o tres municipios y poder invitar a las asociaciones de productores, a los campesinos, a los afro, a los indígenas, a los docentes, a los empresarios, a los jóvenes que tienen muchos sueños por desarrollar, a las juntas de acción comunal que son un pilar importante para la construcción del nuevo futuro y a todos los líderes y lideresas que quieran acompañar con su aporte para construir un departamento mejor. El político dijo que se trata de una estrategia de discusión y planeación del territorio con base en las necesidades del pueblo y no de imposiciones políticas.